Bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Memo López y el día de hoy vamos a cambiar este tubo que es del sistema de refrigeración del carro vamos a cambiarle una manguera que yo corté, esto fue para cancelar este tubo, este tubo el mío lo tengo hay una pérdida, está podrido y lo cancelé pero lo vamos a reemplazar, comencemos pues les charlo brevemente, vamos a cambiar este tubo porque el que yo tenía estaba perforado, me perdía líquido es un tubo ya oxidado, el cual me estaba dando problemas yo corté esta manguera para cancelarlo y puse otro tubo, puse este pero vamos a eliminar todo eso, vamos a poner su tubo nuevo y su manguera para esto pues voy a retirar esta manguera que viene por la parte de atrás del bloque viene siendo esta vamos a reemplazar esta manguera y vamos a reemplazar el tubo va conectado aquí a esta manguera vamos a retirar los dos tubos tanto el podrido como el que yo puse provisionalmente y por último voy a poner este anticongelante que es supuestamente inteligente cuando están óptimas condiciones es este color y cuando se va degradando pasa este color y es cuando ya hay que cambiarlo entonces voy a comenzar quitando esa manguera está tremendamente pegada le voy a echar un poco de agua a ver si se afloja listo funcionó ahora voy a retirar este tubo y Ese tubo hace esto Y conecta con esto Y a retirar esa Y a retirar voy a retirar el arnés este el chicote el acelerador de aquí que va en el tubo que vendría siendo este y el otro arnés ya está todo está ahora ahora lo voy a satornear le voy a quitar ese tornillo lo voy a quitar 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 este ahora vamos a poner esta va ahí y aquí voy a poner esta abrazadera estoy viendo que de la toma de agua, esa que está ahí abajo me está tirando líquido, entonces la voy a retirar le voy a poner silicón y la vamos a volver a poner voy a drenar el radiador aquí tiene tiene su purga esta la voy a abrir y va a salir el líquido aquí ya está aquí está aquí está vamos a dejarlo montar le voy a poner bastante así sería como queda la toma vamos a tratar de grabar porque está muy complicado aquí entonces ahora vamos a conectarle su manguera sencillito sin complicación ahí entra ahora vamos a cambiar el depósito vamos a retirar estos dos tornillos vamos a retirar la abrazadera y la de abajo 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 y la de abajo